Yo sé de una que hoy os va a contar una breve historia sobre el cementerio antiguo de Brihuega. Brihuega es una localidad española de la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El término municipal atravesado por el río Tajuña cuenta con una población de 2.734 habitantes. El cementerio es la construcción más antigua de la población, ya que su origen se remonta a la época califal y fue construido entre los siglos IX y XI. Fue residencia veraniega de los reyes taifas de Toledo hasta 1085, en especial de Al-Mamú, quien lo donó a su huésped y refugiado Dol Alfonso, después rey de Castilla y conquistador de Toledo. El actual fue habilitado como cementerio en 1834 por culpa de una epidemia de cólera. Legalmente pasó a manos municipales con la desamortización de Mendizábal en 1835 y fue abierto como tal en 1838. Así reza en la piedra central del arco de entrada. En la capilla general del viejo cementerio hallamos una lápida que deja huellas sobre el inicio del cementerio. Encajada a la pared hay una destinada a don Antonio Serrada que contribuyó a su construcción. Y en prueba de gratitud el ayuntamiento le concedió ese espacio tanto para él como para su familia. El cementerio fue ampliado, hoy conocido como cementerio de abajo, sobre la huerta llamada del arriero el 24 de abril de 1881. El cementerio consta de dos partes, el de arriba o antiguo, puesto que era el primero y donde las familias más poderosas se iban enterrando en grandes panteones o capillas. Y el de abajo, donde se enterraron las gentes más desfavorecidas. Nos encontramos dos tipos de enterramiento, sepulturas o tumbas que se cubren con lápidas y columbarios que contienen pequeñas lápidas. Y en este último caso no contienen detrás ningún resto mortal o cenizas como cabría pensar. Sirven para señalar que están enterrados en el suelo. En el siglo XIX es todavía un siglo con una alta mortandad infantil y eso es algo que se refleja en el alto número de niños que encontramos enterrados en el cementerio de Brihuega.